¿Les preocupa la seguridad de su empresa? ¿No cuenta con un sistema de vigilancia? Mi nombre es Jorge Cayo de la Carrera de Ingeniería, Electricidad y Electrónica Industrial y junto a mi equipo le daremos la tranquilidad que busca. Diariamente se observan noticias sobre actos ilícitos, donde las empresas se ven más afectadas debido a su gran valor en equipamiento. Estas son unas de las inquietudes que compañías como SHCC tienen que enfrentar cotidianamente. Es por ello que mediante nuestro sistema de vigilancia inteligente y accesible podrán monitorear su empresa en cualquier momento desde la palma de su mano. Gracias a esto podemos dar seguimiento al área de trabajo como también la gestión de alertas, que resulta más transparente y eficiente, al descartar aquellas que sean falsas y atenderlas reales. En conjunto les daremos el compromiso y rendimiento para crear el cuidado que se necesita en su empresa. Dejo en sus manos la posibilidad de tener el proyecto de mayor seguridad y confianza para que su compañía en el futuro no sea afectada. Alguien te mira, seguridad a tu alcance.